Power of Seduction de Antonio Banderas. Me declaro admirador de toda la vida de Antonio Banderas. Desde los tiempos de Atame, incluso desde antes. Conocí a una persona que era un auténtico doble de Antonio Banderas. Y que le conoció, incluso hizo de doble suyo en una de las películas. Por lo menos él contaba esas historias. Gran personaje. Este amigo doble de Antonio Banderas. Fuera de todo eso, yo siempre he sido admirador de Antonio. Y más ahora, de este Antonio Maduro, convertido en gran actor. Tras el infarto, se ha vuelto a fincar en España. Aunque yo creo que va y viene. Y está en un momento maravilloso como actor. Como aficionado al cine, le respeto. Y su forma de ser y de pensar, también es afín a mí. Antonio Banderas, madre mía. Toda una vida, siendo un galán. Incluso con 60 años, haciendo anuncios para el corte inglés. Las fragancias de Antonio Banderas nos han acompañado desde los años 90. Siempre han estado dirigidas al mercado del gran... Al gran mercado. A las perfumerías de toda la vida. A los supermercados. Siempre en ese punto. Pero siempre bien trabajadas. Tanto las cajas, como la presentación del producto. Y como siempre, estando detrás una gran casa de la perfumería. Antonio Puch. Power of Seduction de Antonio Banderas. Esta es la presentación. Como todas las de Antonio Banderas, bastante trabajada. Más que correcta. Es que si queremos tener una buena presentación, tenemos que pagar dinero. Lo bueno de las fragancias de Antonio Banderas es que las puedes encontrar en oferta. Incluso no se sabe por qué en liquidación. En este caso, la fragancia la he comprado en liquidación. Pero el perfume sigue estando actual. Y se sigue vendiendo en muchos sitios. La hemos comprado en un Carrefour. Al precio ridículo de 8 euros. Pues esta fragancia vale 16 euros en el corte inglés. Se sigue vendiendo. Probablemente su precio real sea 13 a 15 euros. No es de las más populares de Antonio Banderas. Pero la tenéis en cualquier supermercado. La presentación hay que pagarla. Por tanto, veo lógico que nos cueste una fragancia de Antonio Banderas. Fabricada por Putsch 15 euros. Esto es un galán, Dios mío. Y es afín al mundo de la perfumería. Pone su nombre, pero se preocupa también de toda la vida en estar detrás de cada proyecto. No creo que él haya dejado todo en manos de Putsch. No solo da la imagen, algo más tendrá que decir, como en todo lo que hace Antonio Banderas. Todo un galán protagonizando dolor y gloria. Maravillosa interpretación. Viaje al mundo del dolor. Del paso del tiempo. Como pasa el tiempo para las fragancias de Antonio Banderas. Esta es una fragancia más novedosa. Salida en el año 2018. Power of Seduction. Aquí tenemos la presentación. Más que correcta. Lógicamente a la altura del precio de la fragancia. 16 euros. Me ha sorprendido. Power of Seduction. Se sale de lo habitual de las económicas de Antonio Banderas. La presentación muy trabajada. Fijaos en el tapón firmado Antonio Banderas. El cap es de plástico, al igual que el tapón, pero muy trabajado. Vamos a realizar una atomización. Potentísima. Una fragancia... Madre mía. Sorprende. Esto es una Fouillère. Una fragancia aromática verde maravillosa. Se sale de lo habitual de Antonio Banderas esta fragancia. Me ha gustado bastante. Aunque va a haber que aclarar unos cuantos puntos. Power of Seduction. En el mundo de la perfumería todos partimos de un punto. Yo parto del punto de que estas son y eran las fragancias que más me gustaban. Luego puedes entrenar la nariz y apreciar las demás, pero siempre vuelves a lo que te gusta. Y estas eran las que a mí me gustaban. Y estas eran las que a mí me gustaban. Las Fouillère. Frescas y con aroma a lavanda. Y cítricos. Los clásicos de las fragancias masculinas de los años 90. Power of Seduction. Es una fragancia del 2018. Pertenece a la familia aromática verde. Por tanto, es una Fouillère. Salida. Las notas de salida son bergamota y manzana. Las notas de corazón. Lavanda. Esclarea. Y abrótano. El fondo es ámbar. Musgo. Aba tonka. Pachuli. Y notas amaderadas. Ahora os voy a enseñar otra de Antonio Banderas. Para hablaros un poquito de la gama de Antonio Banderas. Dentro de las colonias de Antonio Banderas, la gama de entrada está marcada por estas. King of Seduction. Y King of Seduction Absolute, que es un poquito mejor que esta King of Seduction. Esta, pues, es bastante veraniega. Yo la colocaría cercana a una náutica, a una fragancia marinera. King of Seduction. Dentro de la misma gama, quizá un poquito de menos su valor. Estas de esta gama King of Seduction. Aunque luego el precio es similar. Esta fue comprada en un pack. Vamos, que costó poco dinero. También no he pagado más de 8 euros. Y sí que la uso. Una fragancia muy agradable. Está muy alejada de lo que es Power of Seduction. ¿Y a qué se asemeja Power of Seduction? Salvando las distancias. Esta sería una similar. Jaguar Performance, por ejemplo. Dentro del mismo estilo. En este caso, la lavanda y algunas notas que la transforman en Fuller están mucho más subidas. Comparte con esta fragancia lo lineal, que es al olar mientras dura la vida de la fragancia. Es muy lineal, igual que Jaguar Performance. Esta está muchísimo más subida de lavanda y de alguna nota. Son similares. Esta puede recibir más halagos que Power of Seduction. Me parece un poquito mejor. Otra similar sería Pede Nuit Infini, de la Casa Star, Casa Española. Bastante más cara que Power of Seduction. Esta fraganta puede costar 35 euros. Es de más calidad. Pero el fondo y lo que transmite es lo mismo. Una fragancia muy similar. Esta es un poco menos sintética que la otra. De más calidad. Pede Nuit Infini. Pero la diferencia de precio es abismal. Power of Seduction. Es una fragancia bastante lineal. De salida tímida. Luego destacan sus notas medias. Las notas medias de esta fragancia son agradabilísimas. Sobre todo la lavanda. Y el fondo dulce. Y a la vez con notas amaderadas. El pachulí no se siente mucho, la verdad. Muy bajo en su presencia. Fragancia que dura unas 4 o 5 horas. El viento la refresca. Esto se puede usar todo el año. Funciona correctamente también en invierno. No es una fragancia que reciba halagos. Hay que echarse mucha cantidad. Si de verdad se pueden dar esos halagos. Porque eso está por ver. La he usado un par de días y no he recibido ningún halago. Hay que echarse mucha cantidad. Seguramente. Pero tú estás muy cómodo. Huele a limpio. A fresco. A lavanda. A las fragancias que a mí me gustaron toda la vida. Es diferente a la mayoría de las de Antonio Banderas. El problema de esta fragancia es su poca duración. Y lo discreta que es. El no recibir halagos. Es una fragancia para oler a limpio. Para estar cómodo. Muy agradable. Para sentir la ras de piel. Pero esto no tiene nada de estela. Tendría que hacer una prueba. Echándome muchísima cantidad. Pero la veo pues eso. Una fragancia de oficina. Adaptada también a una vida activa. De salidas casuales. También adaptada a poder ir al gimnasio. Esto se adapta a todo. Me parece poco sintética. Comparado a algunas de Antonio Banderas. Los ingredientes me parecen bastante naturales. Pero tienen el problema de lo poco que dura. Son 5, 4 o 5 horas. Y luego un par de horas que el viento te lo refresca. Y te trae a ti. Reminiscencias de lo que fue la fragancia. Su comportamiento bastante lineal. La salida es tímida. Contradictoria. Bastante alcohólica. Luego tiene grandes notas en su fase media. No he probado la gama más alta de las fragancias de Antonio Banderas. De Secret Night. Y otras de la gama Secret que tienen. De Secret of Seduction de Antonio Banderas. Cuestan un poquito más. Pero no mucho más. Pero esta me ha gustado mucho. Se adapta a lo que son mis gustos. Fragancia de batalla para el día a día. Para ir a la oficina. Correctamente. Presentado con limpieza en cualquier ocasión. Siempre limpio. Oliendo bien. Puede adaptarse a lo formal y a lo casual. Por tanto, Power of Seduction. Por unos 15-13 euros. Es una fragancia ideal. Pues para el día a día. Así que. A mi entender. Puede ser recomendable. No es de las malas. De Antonio Banderas. Digan lo que digan. Estoy tirando ya de colecciones ajenas. Para poderos traer fragancias económicas. Esta pertenece a la colección privada de mi hermano. Vamos comprando las más económicas. En liquidación. Pero siempre intentando mantener un poco de tacto. A la hora de comprar. No perder dinero. Y comprar cosas dignas. Sé que os están gustando bastante. Los revisados sobre fragancias económicas. Vais a tener unos poquitos más. Próximamente. Y algún top. Suscribiros al canal. Así me podéis ayudar. Se os aprecia. Un saludo a todos.